Bienvenidos a un nuevo episodio de Ojo de Viaje. Hoy, el Museo de la Exploración Rudolf Armandus Philippi. Ubicado en el llamado Campus de los Museos, es una unidad que pertenece a la Universidad Austral de Chile. Fue inaugurado en 1914 y acumula objetos personales y de estudio del naturalista prusiano Rudolf Philippi. Llegó a Chile en 1851 y es un personaje importante para nuestra cultura porque entre 1853 y 1897 fue el director del Museo de Historia Natural de Chile. El inmueble donde se emplaza este museo es la llamada Casa Schüller, que originalmente se encontraba a alrededor de 3 kilómetros de distancia de su actual posición. Llega a esta nueva ubicación el año 2006 y es la que se realizó una minga para poder trasladarla, donde previo a eso se registró el plano de la casa para volver a armarla de forma idéntica. Cada parte numerada y seriada. Fue un total de 80.000 elementos, entre los cuales estaban puertas, guardapolvos, cornizas, ventanas y muros. Tiene 320 metros cuadrados, con dos pisos y un zócalo de concreto. Al desarmar la casa y quedar a la vista la estructura, se evidenció una construcción de madera ensamblada sin uso de clavos. Impresionante. La primera sala a la que accedí fue el orden prodigioso del mundo natural y es la sala más pequeña del museo. La sala contigua es sobre la aventura del científico y aquí podemos ver cosas un poco más específicas e interesantes. Por ejemplo, nos encontramos con artefactos más personales, cosas usadas por el explorador, así como cosas recolectadas de otros inmigrantes que llegaron a esta zona, desde cartas, libros, un cinematógrafo de fines del siglo XIX, una botella de Pilsener de la cervecería Vanter de 1904, fotografías. En esta misma sala es importante destacar el título universitario de médico obtenido por Filippi, que fue firmado por el mismísimo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el gran filósofo alemán, que en esos años, hablamos de 1830, era el rector de la Universidad de Berlín. La sala El legado del naturalista. Aquí hay variados especímenes de animales preservados en frascos y que a fines del siglo XIX resultaban ser todo un desafío de enseñanza para los nuevos colonos, al encontrarse con una educación criolla más bien conservadora, regida por la Iglesia Católica, que dificultaba los nuevos saberes. Pero aún así, la influencia de Filippi fue tal que logró que se incorporara la enseñanza de la historia natural en la Universidad de Chile. La siguiente sala se llama Biodiversidad de la Selva Valdiviana. Aquí se ven artefactos hechos con recursos de la selva, como tejidos en ñocha, planta endémica de este lugar, espinosa y cuyo fruto se comercializa de la feria fluvial, también conocido como chupón. En el segundo piso de la casona, en el espacio de la escalera, vemos una colección de fotografías de naturaleza de variados lugares. En esta segunda planta, nos encontramos a primera vista con una recreación de lo que fue el gabinete de Rudolf Filippi, que está ornamentado con sus propias pertenencias y donde nacían todas sus publicaciones y estudios, como por ejemplo su obra Elementos de Historia Natural. La sala Exploración del Territorio Filippi recorrió lugares muy distantes entre sí. Su expedición al desierto de Atacama duró tres meses, recorriendo largas distancias en el lomo de una mula. La última sala corresponde a la colección del Centro Filatélico y Numismático, que fue de una donación de Norberto Peterson Meissner a la Universidad Austral. Don Norberto Peterson fue un impulsor de la Sociedad de Amigos del Arte y Filántropo. Abrió en 1955 el primer supermercado de provincias del país, desarrollando su empresa y llegando a sustentar 15 locales y 200 trabajadores. Sus frecuentes viajes al extranjero permitieron aumentar sus colecciones de monedas, billetes y sellos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese billete de 500 pesos? Yo sí, en los 80, como niña me sentía millonaria cuando me daban uno. El escudo fue la moneda legal de Chile entre 1960 y 1975. Formó parte de las medidas de saneamiento de la economía de Jorge Alessandri. Mientras seguimos viendo esta colección, los invito a suscribirse y darle clic a la campana para nuevos videos. Una vez visto todo el recinto, me voy a visitar el recinto. Estoy con una sensación de que uno está donde está, gracias a otras grandes personas que en tiempos lejanos, sin tecnologías ni avances, lograron conocer el mundo tan bien como lo hacemos nosotros hoy en día. Por lo que me parece más loable y destacable. Les dejo mi invitación para el próximo capítulo y que sigamos teniendo Ojo de Viaje.